Lo siguiente que voy a hacer antes de unir los dos cárteres es engrasar todo bien, ¿vale? He cogido el aceite de motor, el mismo aceite de motor que luego voy a poner a la moto, lo he puesto en este cacharrito, ¿vale? Y entonces estoy lubricando con el propio aceite de motor pues todos los piñones del cambio, muy muy importante los apoyos de la biela en sus correspondientes cojinetes, le estoy poniendo aceite también por ahí por el agujerito de lubricación, entonces le ponemos aceite por todas las partes donde va la biela asentada, los cojinetes también por la parte de los cilindros he metido por ahí un poquito para que los cilindros estén un poquito lubricados y después voy a poner el aceite, voy moviendo a mano la biela, ¿vale? Para que vaya cogiendo lubricación de tal manera que en los primeros pasos que el cigüeñal en el primer arranque tenga algo de lubricación hasta que haga, hasta que se ponga realmente en funcionamiento y haga efecto bien la bomba del aceite, que eso tardará, bueno pues no quiero que los primeros movimientos del cigüeñal sean sin lubricar y que pueda dañar los cojinetes, ¿vale? Los cojinetes de fricción y nada, pues nada, lubricar por este lado y luego también aquí muy importante, lubricar los cojinetes por este lado, ¿vale? Bien lubricados y ahora lo siguiente después de lubricar, seco bien, lo voy a secar además con alcohol, bien donde va a ir la junta líquida de silicona, ¿vale? Especial para cárteres, que he intentado buscar gris, que es la que quedaría mejor para este motor, pero no la he encontrado en la tienda de repuestos mido de motos y bueno, me la han dado exactamente igual de válida, pero en rojo, ¿vale? No hay problema. Mirad, os voy a decir cuál es la referencia de la junta de silicona según el manual de taller. Mirad, lo que dice el manual de taller es que hay que poner aglomerante Yamaha número 1215, referencia 90890-855. Yo he estado mirando por internet y por lo menos aquí en España se encuentra relativamente escaso y todo el mundo, o sea, en todo lo que he visto pone que es el equivalente al 3-Bone 1215, ¿vale? Hay otro que se llama esto, junta de silicona, 3-Bone 1215, ¿vale? Yo he comprado uno de la marca El Rim, que me lo han vendido en el recambista de motocicletas, que vale exactamente igual. Pero bueno, aquí tenéis la referencia por si os hace falta. Bueno, voy ahora a lubricar la parte esta del cárter inferior, los cojinetes, y voy a limpiar bien con un algodoncito y con alcohol las partes donde voy a poner esta junta de silicona. Bueno, ¿veis? Voy a ir lubricando un poquito los cojinetes, le pongo ahí un poquito del aceite de motor, y luego un poquito le paso así con el dedo, y así con todos los cojinetes, ¿vale? Pues venga, continuamos. Bueno, amigos del canal del garaje de José Manuel H, para mí ahora ha llegado ya para mí el momento más difícil y más crítico, ¿vale? Y es el de la unión de los dos cárteres, después de que hemos ya lubricado y montado bien todo el conjunto interno que va en el cárter superior e inferior, que son el ciboñal, las bielas con sus pistones, los dos ejes de la transmisión, el principal y el eje transmisor, tenemos bien lubricados los cojinetes, tenemos claro que cojinetes van en cada uno de los lados, tanto por la numeración del cigüeñal como por la numeración del cárter inferior, según nos muestra el manual de taller, y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es poner la junta líquida de silicona aquí en las zonas donde vimos anteriormente, en estas zonas, ¿vale? y para eso previamente hay que limpiarlo todo bien, bien con alcohol, nos recomienda, yo tengo aquí un pañito de estos, un pañito con alcohol y le he dado bien a todos estos encuentros con alcohol, tanto en el cárter superior como en el cárter inferior, ¿vale? Entonces ahora vamos a proceder a poner la junta de silicona donde hemos dicho y a colocar el cárter inferior que es este sobre el cárter superior que es este y momento inmediato después tenemos que ajustar todos los pernos que hay, que son 27 pernos, si os acordáis del vídeo que hicimos en el desmontaje de los cárteres, la separación de los cárteres y, a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos diferentes, 8 tipos diferentes de tornillos, ¿vale? Está todo muy bien especificado aquí en el manual de taller y os lo pongo aquí un ratito por si queréis parar la pantalla si os hiciese falta y verlos, ¿vale? Veis que a la derecha está la numeración de los pernos, los pernos métrica 8 por 85 milímetros son del 1 al 7, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 10. Los pernos M8 por 115 milímetros son el 8 y el 9 y así sucesivamente, ¿vale? Hasta 27. Entonces yo tengo aquí enumerados todos los 27, aquí me he puesto todos los numeritos e ir tachando para tenerlos todos bien localizados, aquí tengo los 27, ¿vale? Aquí tenemos el 8 y el 9, los siguientes que van del 1 al 7 y luego el 10, los siguientes el 11 y el 12, el 13 y el 14, etc. ¿Vale? Entonces hay que ordenarlos bien, ¿vale? Cuestiones a tener en cuenta. Todos los pernos métrica 8 menos el 11 y el 12, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, llevan a arandela. ¿Vale? Todos ellos llevan a arandela. Luego, otra cosa importante a tener en cuenta, tenemos que lubricar con aceite de motor, con el cacharrito este que teníamos aquí antes y que hemos utilizado para lubricar los cárteres, tenemos que lubricar con aceite de motor, ¿vale? Las roscas de todos los pernos, a excepción de los que tengo aquí en recuadro, a excepción del 18 y del 12, que estos dos, el 12 y el 18, que es este de aquí, esos dos no llevan lubricación en la rosca. Y luego el perno 21, que es este de aquí, el perno 21, lleva, que la he cambiado y la he puesto nueva, una juntita de arandela, o sea, de arandela de cobre, una juntita de cobre, ¿vale? El 21. ¿Vale? Estos son métrica M6, todos estos de aquí, y todos estos son métrica 8. ¿Vale? Entonces, recordemos, hay que lubricar la rosca de todos los pernos, a excepción del 18 y del 12, el 21 lleva la juntita, esta la arandela, esta de cobre, y todos, y desde el 1 hasta el 10, todos llevan arandela, ¿vale? Esta arandela de aquí. Vale, entonces teniéndolos todos bien ordenados, y así que podemos hacer la secuencia de aprietes conforme del 1 al 27, hay que empezar apretando el 1 y terminar el 27 conforme este gráfico, este es el gráfico. Lo voy a dejar aquí un ratito por si queréis parar la imagen, pero vamos, se ve claramente, aquí arriba a la izquierda tenemos el perno 13, aquí el 26, el 24, el 22, etc. ¿Vale? Esta sería la secuencia, entonces tenemos que apretar desde el 1 hasta el 27. Recordáis que cuando separamos los cárteres empezamos a aflojar desde el 27 decrecientemente hasta el 1, ahora para apretar hay que apretar desde el 1 hasta el 27. Y lo último que nos quedaría por saber en el proceso de montaje es los pares de apriete de los diferentes pernos. Y esto lo tenemos en este cuadro. ¿Vale? Es que en vez de contaroslo lo señalo, porque si alguno no estáis en ese momento teniendo manual de taller y lo estáis haciendo podéis parar la imagen y ahí tenéis la información. Mirad, los pernos del 1 al 12 van a 24 newtons. Los pernos 13 y 14 van a 14 newtons y los pernos del 15 al 27 van a 12 newtons. ¿Vale? Estos serían los pares de apriete. Este sería el orden de apretado y esta es la localización de los diferentes pernos en función de su longitud. ¿Vale? Con esto lo tendríamos todo. Pues nada, voy a poner la junta de silicona ponemos cárter inferior sobre cárter superior e inmediatamente después vamos colocando todos los pernos en su correspondiente lugar y hacemos la secuencia de apriete como os hemos dicho. ¿Vale? Voy a ello. Bueno, ya le he puesto el sellante ¿Vale? La junta en este caso es de la marca Elrin Dirco HT ¿Vale? Pasta sellante y le he puesto por todos estos lados que veis. ¿Vale? No es fácil no sé si lo he hecho bien o no no sé si me he pasado o no me he pasado y yo creo que tampoco viene bien pasarse porque si no se sale por los lados y la liamos y si te quedas corto puedes tener problemas de estanquidad pero bueno es la segunda vez que lo hago porque la otra vez lo hice en una cosa menos delicada que fue era el al hacer la junta de la culata de la Udia 4 pues tuve que tener poner junta sellante de esta en el colector de aceite pero era más fácil lo tuve que hacer al cambiar la bomba del aceite pero bueno y no me dio ningún problema o sea se lo hice bien pero también es verdad que era menos delicado que esto a ver que tal ahora voy a poner ya el cárter inferior sobre el cárter superior bueno pues ahora es el momento de poner el cárter inferior sobre el cárter superior y no cagarla demasiado vale lo voy a poner con mucho cuidadito bueno pues en el momento que en el momento que que apriete bien los pernos lo que voy a hacer es ir limpiando todos los rebordes que sobran vale pero primero lo que voy a hacer es poner los pernos y vale voy a ir poniendo los pernos bueno pues ya he puesto en su correspondiente orden superpuestos todos los tornillos vale siguiendo el orden de nuestro gráfico y ahora lo que estoy haciendo es aproximarlos también para el orden del gráfico solo aproximarlos vale o sea un primer apriete pero en el mismo orden vale estoy ahora con los tornillos de métrica 8 que es una hexagonal de 12 ahora voy por la tuerca a ver ahora tengo que ir a la 8 que es esta de aquí la 8 la 8 ahí hasta donde me haga un poquito de tope y luego ya luego va la 9 que la 9 es esta de aquí bueno y así sucesivamente vale no os aburro voy a seguir haciendo la primera aproximación de apriete de los 27 y luego ya voy a apretar a par los 27 también en el mismo orden que nos marca vale que si no que pongo el vídeo de todo esto es muy aburrido bueno ya tengo todos los de métrica 8 hechos ahora voy a hacer los de métrica 6 que es un hexagonal que es un hexagonal del 10 vale los de métrica 8 era hexagonal vale un vaso del 12 este es un vaso del 10 pues nada voy ahí os voy a empezar con el el primero es el 15 el 15 que está aquí justo en medio el 15 pues nada voy por el 15 vale hasta el 27 y ya todos los que me quedan son métrica 6 hago primera aproximación hasta primera pieza y luego insisto los voy a tapar bueno pues continúo y seguimos bueno pues una vez que tengo ya la primera aproximación de los 27 tornillos voy a empezar a apretar los tornillos los ternos del 1 al 12 y en su correspondiente orden de apretado y todos van a 24 newtons ya tengo aquí la dinamométrica 24 newtons y vamos con el 1 vale ahí ya tengo el 1 vamos con el 2 ahora ya tengo el 2 vamos con el 3 que es este de aquí el 3 ahí lo tengo a 24 newtons venga bueno pues continúo vale apretando todo venga hago el 4 con vosotros y ya continúo hasta el 12 yo solo con el no aburrido 4 vale ya lo tengo allá 24 venga pues continúo bueno ahora los pernos 13 y 14 van que también son de métrica 8 es decir con el vaso con el vaso de 12 van a 14 newtons el 13 y el 14 a 14 newtons este es el 13 este de aquí el del extremo total toma una 14 newtons toma una 14 newtons ahí lo tengo 13 y el 14 que va aquí este es el 14 y a 14 newtons ahí está 14 newtons venga pues vamos a continuar porque ahora ya pasamos a los pernos de métrica 6 vale y ahora ya el resto de pernos que son desde el 15 al 27 que son con la hexagonal de 10 con el vaso de 10 todos ellos van a 12 newtons vale entonces empiezo con el 15 que el 15 está aquí y es 12 newtons estamos con el 15 ahí lo tengo el 16 vaya la lié se me polvo ahí el vasito bueno lo voy a coger con un imán y ahora continuamos bueno solventado el percance ya he cogido con un imán que está un poquito flojo esto así que hay que tener cuidado vale ahora toca el 16 aquí tiene que ir a 12 newtons ahí tengo el 16 bueno yo ya continúo se me cosa que lo voy a sacar con cuidado yo ya continúo hasta el final porque hasta el 27 son todos a 12 newtons vale pues ya una vez que he apretado los 27 tornillos todos al par correspondiente y en el orden correspondiente ahora lo que voy a hacer es limpiar bien este sello de junta con agua y con un trapito para dejarlo bien vale todo este sobrante ya he limpiado con un trapito y un poquito de agua todos los rebordes como veis ya ha quedado bastante más más lógico todo de del sellante ¿veis? por todo alrededor vale pues pues esta es la cosa estoy contento porque para mí esto hasta aquí es lo más difícil a partir de ahora ya lo veo todo más o menos claro lo único que no me queda tan tan claro es cómo se me va a dar montar el plato magnético y alguna arandela por ahí que no termino de tener 100% claro pero que tengo que averiguar bien y el resto ya lo veo bastante claro así que nada estoy deseando a ver si voy sacando tiempo y termino el proyecto este ya lo antes posible cerrar el motor y listo bueno ahora le voy a dar la vuelta porque a partir de ahora como hay que cerrar la culata ponerla junto a la culata nueva y todo eso pues pues hay que dar la vuelta al motor vale y luego ya por último lo que haré es poner el colector de aceite creo o si no a lo mejor termino ya todo esto de aquí si probablemente termine esto de aquí y luego ya le doy la vuelta y ya y ya ya trabajo con la culata o sea que realmente ahora lo que voy a hacer es colector de aceite vale aprovechando que ya tengo montado cárter inferior sobre el cárter superior y ya está todo bien ahora ya sí que voy a poner los tornillos del los tornillos del eje principal vale son estos tornillos que he comprado nuevos hay que comprarlos nuevos y van apretados a van apretados a 12 newtons y tienen que llevar sellante de roscas del rojo de este de aquí que es el rojo vale sellante de rosca rojo venga pero voy a colocarlos a 12 newtons los pernos estos ya está ya he puesto dos este es el último y el tercero ya le he puesto el sellante de roscas rojo vale y ahora lo colocamos por aquí ya tengo colocado uno y otro voy con el tercero y a apretarlo a 12 de par hoy una vez apretados ya a 12 newtons de par los tres tornillos y a falta de la duda de darle el golpe este que tenía os acordáis que fue lo que nos costó otro ojo sacar aquí se supone que hay que darle con un botador para hacerle como una especie de hendidura al tornillo y que no se y que no se mueva nunca vale pues eso lo haré con un botador bueno y ahora lo que nos queda es apretar a par los dos tornillos que pusimos ayer aquí vale que eran los que sujetaban los muelles de los de las horquillas vale de la R L y C vale y estos dos tornillos que es cabeza allen van a 10 newtons vale hay que apretarlos a 10 newtons voy a apretarlos aquí lo tengo preparado con la dinamométrica a 10 newtons